A los derechohabientes, luego nos llaman y nos dicen que están sufriendo discriminación porque su médico no quiere bajar a darles la consulta, o no hay rampas, o no hay algún tipo de accesibilidad para ellos. Entonces nosotros hacemos supervisiones en las unidades médicas para darles recomendaciones de ajustes razonables, que se llaman. Entonces son cosas muy sencillas, no necesitan presupuesto y con esto los vamos ayudando. Nos llaman por teléfono aquí al departamento de grupos en situación de vulnerabilidad y nosotros vemos, atendemos qué tipo de discriminación fue y si es que fue discriminación, porque en muchas ocasiones a veces confundimos algunas acciones con discriminación. Entonces si es discriminación, nosotros vamos a la unidad médica o a la unidad administrativa donde fue aparentemente discriminado y les damos talleres de sensibilización. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.